¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Buenas suertes! ¡No sé en ganas! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Hazte a un lado! ¡Sáquela! ¡Yo también soy fuerte! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Eso debería bastar! ¡Aquí! ¡Tienes cien veces más a lo bestia que de costumbre! ¡Llámano! ¿A dónde apuntabas? ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡El Maestro Boruto esperaba esto! ¡Aquí! ¡Tienes! ¡Aquí! Aquí mismo. ¡Toma esto! ¡Llámame! ¡Aquí mismo! ¡No lo hago! ¡Buena suerte! ¡Vamos, bata! ¡Toma esto! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Semasiadora! ¡Del Fraser! ¡Estilo Infernal! ¡Control de llama Susanoo! ¡Arde! ¡Esto es un vencedor! ¡Llámame! ¡Segunda ronda! ¡Que empieces! ¡Llásame! 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 ¿A quién es? ¡Aquí el resto! ¡Retrocede! Dejaré el resto en tus manos. Retrocede. ¡Ronda final! ¡Está el cuarto! ¡Aquí el este! ¡Assist! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!